Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo mi soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien En todo el mal que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender todo el bien Que me hizo comprender todo el bien Y en tus besos yo encontraba el amor que me hizo comprender Y en tus besos yo encontraba el amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Gracias por ver el video